¡Esto es el fútbol! ¡Ale! ¡Esto es el fútbol! ¡Esto es el fútbol! ¡Esto es el fútbol, es lo que se hace! Me siento mirando a ti y decir que te fuiste en otro lugar Quiero que me guste en tu corazón, llego en tu corazón que no nunca va a dar Y te disto en el rastro, llego en tu vientre para convencer A mi como la pichita me voy a escarar, a mi ser de mi vida como otra papá Te voy a tocar todo para vos, te voy a tocar todo para vos Quiero que me guste en tu corazón, llego en tu corazón que no nunca va a dar Y te disto en tu rastro, llego en tu vientre para convencer A mi como la pichita me voy a escarar, a mi ser de mi vida como otra papá Te voy a tocar todo para vos, te voy a tocar todo para vos Te voy a tocar todo para vos, te voy a tocar todo para vos ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!